Es mejor un día, es mejor un día, es mejor un día que mirar fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mirar fuera de ellos. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mirar fuera de ellos. Es mejor un día, es mejor un día, es mejor un día que mirar fuera de ellos. Es mejor un día, es mejor un día que mirar fuera de ellos, que mirar fuera de ellos. Que mirar fuera de ellos. Hoy vamos a tu presencia, a tu casa, Señor, delante de tu trono. Ante tu trono de gracia, amor y justicia estamos. Estamos agradecidos que tu gracia nos sustenta, nos da la oportunidad de estar nuevamente delante de ti, Señor, para darte adoración. Fuimos escogidos para adorarte y queremos hacerte, Señor, sentir bien al momento de cantar. Al momento de levantar nuestra voz queremos que percibas el anhelo de nuestro corazón, el deseo de nuestro interior, nuestra necesidad por estar cerca de ti. Nada se compara a tu presencia, Rey. Nada se compara a tu perfecto amor, preferimos estar en tu casa, Señor, cerca de ti. Donde está tu santidad, cerca de ti. Apegados a tu corazón, cerca de ti. Donde nada puede hacernos daño y nada nos puede tocar, cerca de tu corazón. Cerca y más cerca de ti, yo anhelo estar. Me quiero quedar aquí en tu presencia. Donde está tu amor, tu perfecto amor. Quiero ser lleno y renovado, quiero ser lleno y renovado. Quiero ser transformado por tu perfecto amor. Quiero ser renovado a tu imagen, Señor, quiero estar en tu presencia y adorar. Me quiero quedar, me quiero quedar, postrado ante tu altar. Quiero habitar en tu presencia, oh Rey. Quiero cantar para tu gloria, Señor, oh Rey. Eres hermoso, eres signo, eres signo, eres signo, Rey. Eres maravilloso y nadie, nadie, nadie como tú. Señor, oh Señor, recibe la gloria, recibe la adoración. De nuestro corazón al tuyo cantamos, adoramos. Tú que estás sentado en el trono de justicia y habitas por los siglos de los siglos. Tú que habitas entre querubines, que habitas en medio de la santidad, en medio de la santidad. Libro, digno es el Señor, digno es nuestro Rey, todopoderoso. Nadie se compara a ti, eres el más hermoso. Es mejor un día en tus atrios, es mejor un día en tu casa, es mejor un día en tus atrios que mil fuera de hoy. Es mejor un día en tus atrios, que mil fuera de hoy. Al pensar que me has llamado para adorarte, me adoraré, Señor. Al pensar que me has llamado para adorarte, me adoraré, Señor. Al pensar, entramos a su presencia, declarándole a nuestro Rey, nos llamaste para adorarte, es lo que queremos hacer, es lo que vamos a hacer, vamos a adorarte, Rey. Al pensar que me has llamado para adorarte, fui escogido para adorarte, fui predestinado para estar cerca del Rey. Cerca de nuestro amado, nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Te adoraré, Señor. Te adoraré, Señor. Al pensar que me has llamado para adorarte, te adoraré, Señor. Al pensar, Él está en este lugar, levanta tu voz y dile, te adoraré, Señor, voy a adorarte. Con todo mi corazón voy a levantar mi voz para darte adoración. Voy a levantar mi voz para adorarte solo a ti, mi Salvador. Voy a adorarte, voy a adorarte, voy a adorarte. Te adoraré, Señor. Te adoraré, Señor. Al pensar que me has llamado para adorarte, te adoraré, Señor. Una vez más. Al pensar que me has llamado, te adoraré, Señor. Te adoraré, Señor, te adoraré, Señor, te adoraré. Te adoraré Señor Te adoraré Vamos a adorarte, vamos a exaltarte Señor Por tus grandezas, por tus maravillas Porque eres digno de ser adorado Vamos a levantar nuestra voz en todo tiempo Señor Delante de ti estamos Eres y siempre serás el más importante Al momento de adorar, al momento de cantar Tuya es la gloria, no a nosotros sino a tu nombre Sea siempre la gloria, el poder, la majestad y la autoridad Rendimos honor a ti Señor Te reconocemos como Rey Como Rey de Reyes y Señor de Señores Tú nos hiciste y no nosotros, a nosotros mismos Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado Hoy nos acercamos por tu gracia, por tu misericordia Delante de ti estamos Señor Gracias oh Rey de Reyes Gracias Señor Eres digno de recibir toda la gloria Vamos a levantar el nombre de nuestro Rey en alto en esta noche Vamos a alabarle por su grandeza, por su poder Porque Él ha hecho grandes cosas Es hacedor de maravillas y vamos a celebrar Que pronto nuestro amado, nuestro salvador, nuestro libertador Vendrá por nosotros Pero mientras le esperamos Celebramos, celebramos Con gozo, con alegría y con libertad ¡Aleluya! El tiempo de cantar y danzar llegó Vamos a celebrar Pronto viene nuestro amado Vamos a cantar El tiempo de cantar y danzar llegó Vamos a celebrar Pronto viene nuestro amado Vamos a cantar Vamos a celebrar A celebrar A celebrar A celebrar Celebramos a nuestro rey Celebramos, que pronto volverá El tiempo de cantar El tiempo de cantar y lanzar llegó Vamos a celebrar Pronto viene nuestro amado Vamos a cantar El tiempo de cantar y lanzar llegó Vamos a celebrar Pronto viene nuestro amado Vamos a cantar Y a celebrar 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 Celebramos a Cristo, nuestro Salvador, nuestro Libertador Regocíjate, oh morador, adoración en tu rey 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 Grande es el Señor, digno de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración Grande es el Señor, digno de suprema alabanza Grande es el Señor, digno de adoración Digno de adoración en tu rey Regocíjate, oh morador, adoración en tu rey Regocíjate, oh morador, adoración en tu rey ¡Gracias! 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 ¡Grande es el Señor! ¡Digno de su pena alabanza! ¡Grande es el Señor! ¡Digno de adoración! Grande es el Señor, digno de su malabanza Grande es el Señor, digno de adoración Cantico nuevo cantaré a Jehová, cantico nuevo cantaré a su majestad Cantico nuevo cantaré a Jehová, cantico nuevo cantaré a su majestad Y diré que él es grande, porque él es grande Cantaré que él es fuerte, porque tú lo ves Y diré que él es grande, porque él es grande Cantaré que él es fuerte, porque tú lo ves Grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Y grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Y grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Y grande, grande, grande es Jehová Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Celebramos a nuestro Dios, es grande y poderoso Digno de alabanza a nuestro Rey ¡Fende, grande, grande, grande es Jehová! Él es grande y poderoso cantaré a mi Y diré que él es grande y le dé que él es grande Y diré que él es fuerte, porque si lo ves Y diré que él es fuerte, porque yo lo ves Y grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. ¡Cuéntame un dos! ¡Cuéntame un dos! Jehová de los ejércitos, le llaman guerrero, 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 Jehová de los ejércitos. ¡Nuestro Dios es poderoso! ¡Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos! ¡Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos! ¡Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos! ¡Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos! ¡Oh, digno eres rey! ¡Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos! ¡Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos! Tu mano es fuerte y valiente, tu mano hace maravillas, tu mano, la victoria me ha dado. ¡Aleluya! Eres señor poderoso, eres señor poderoso, tu mano es fuerte y valiente, tu mano hace maravillas, tu mano, la victoria me ha dado. Eres señor poderoso, tu mano es fuerte y valiente, tu mano hace maravillas, tu mano, la victoria me ha dado. Eres señor poderoso, eres señor poderoso, tu mano es fuerte y valiente, tu mano hace maravillas, tu mano, la victoria me ha dado. Eres mi Dios, eres poderoso en batalla, te alabaremos siempre señor, eres digno. ¡Aleluya el rey, para siempre reinará, para siempre! Para siempre declararemos tus maravillas, para siempre declararemos tu poder, no nos cansaremos de decirlo una y otra vez. Eres el que abre mares y derriba fortalezas, eres nuestro poderoso guerrero, eres digno, digno de alabanza. Aleluya, 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 levanta tu voz y exalta, aleluya, tú eres mi Dios, eres el mismo de ayer, eres el mismo de hoy y siempre serás igual. No cambiarás señor, siempre, siempre estarás sentado en tu trono señor, eres todopoderoso. Y al llegar a este lugar señor, nuestra única intención es declararte que eres grande, que eres hermoso. Y todo nuestro corazón se rinde delante de ti. Y darte lo mejor de mi corazón, eso es lo que pretendo, señor. Señor, y poder derramar, el nardo que en mí hay, y unirte hoy, así. Dígaselo una vez más. Darte lo mejor de mi corazón, darte lo mejor de mi corazón, es lo que pretendo, señor. Y poder derramar, el nardo que en mí hay, y unirte hoy, así. Pero es duro, mi corazón, necesita de tu amor, hazlo hoy sensible para ti. Solo quebrándalo, solo quebrándalo, y tu presencia llenará mi corazón. Solo quebrándalo, solo quebrándalo, solo quebrándalo, y tu presencia llenará mi corazón. Darte lo mejor, darte lo mejor de mi corazón, es lo que pretendo, señor. Dígaselo a él, el nardo quebrándalo, y poder derramar, el nardo que en mí hay, y unirte hoy, así. Pero es duro, mi corazón, pero es duro, mi corazón, que necesita de tu amor, hazlo hoy sensible para ti. Y aquí está mi corazón, solo quebrándalo. Solo quebrándalo, solo quebrándalo. Quebrándalo, solo quebrándalo. Quebrándalo, solo quebrándalo, y tu presencia llenará mi corazón. Quebrándalo, solo quebrándalo. Quebrándalo, solo quebrándalo. Mi corazón, mi corazón. Mi corazón. Mi corazón. a Él brindale su corazón yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle yo me rindo a Él yo me rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle una vez más se lo declaramos yo me rindo a Él yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle que la última vez se lo cantamos al Rey yo yo me rindo yo me rindo a Él todo a Cristo yo me entrego quiero serle Él quiero quiero serle Él quiero serle Él la última vez digaselo quiero serle Él Él aquí está nuestro corazón Señor se rinde delante de tu trono de gracia delante de tu trono de amor y santidad gracias por tu amor demostrado Señor podemos decirte que te amamos podemos decirte que queremos estar cerca de ti porque nos amaste primero nos escogiste para estar en tu presencia gracias por todo lo que has hecho por todo lo que haces